que no sabías de memphis de país así que venimos después de la intro este espectacular vídeo no te lo puedes perder el primero, el primero ya, el primero ya, el primero ya llegaron los cules del pueblo, llegaron los cules del pueblo bueno sí señores vamos a arrancar con 10 cosas que no sabías de memphis de pike y ya el holandés pues ya es jugador, ya es a su grana el león y jugador concentrado con la selección orange en la eurocopa países bajos y bueno de verdad que guarde una serie de curiosidades y vamos a conocer un poquitico a nuestro nuevo jugador, nuestro cuarto fichaje y quiero que me dejen los comentarios acá en el vídeo que me va a ser de mucho agrado de verdad y vamos a arrancar, vamos a arrancar con la primera cosa la primera cosa de memphis de pike ¿qué pasó el día que nació? memphis de pike nació en Mordech, disculpen ahí el acento, en Holanda el 13 de febrero de 1994, un día que el balsa cayó por 6 a 3 en el Zaragoza Ronald Koeman fue titular ese día y el equipo de Johan Cruyff acabaría ganando aquella liga meses más tardes en una última jornada de infarto wow, sorprendente segunda cosa que debes saber, un día de estrenos su debut en el fútbol profesional se produjo con el PS Andoven el 21 de septiembre de 2011 en un duelo de copa contra Simba Jusuyo, fue el primer gol del partido wow, increíble el dato curioso con Koeman si, la tercera cosa que deben saber número 3 su estreno en la Eredi Vice llegaría meses más tarde el 26 de febrero del 2012 en un duelo contra Feyenoord entonces dirigido por Ronald Koeman número 4 un joven talento con 21 años en el 2015 el nuevo jugador Kulé ganaba el premio al mejor talento holandés del año es un galardón que también han recibido otros a su grana como Richard Whiskey en el 1989 Mark Overmans en el 92 Patrick Gilbert en el 95 o el mismo Franky De Jong en el 18 entre otros bueno, en la número 5 tenemos una camiseta deseada en ese mismo 2015 Keep Back una WEC especializada en ropa deportiva anunció que los 3 jugadores que más camisetas vendían al mundo eran Leo Messi Cristiano Ronaldo y Memphis Depay wow o sea increíble este dato ¿no? ahí está la número 5 número 6 conexiones con figuras barcelonistas Memphis ha sido dirigido por varios técnicos con pasado y presente a su grana Félix Cocu en pies no 2012 y 2013 2015 con Luis Van Gaal en Manchester United 15-17 en la corona Koeman recordamos en la selección holandesa 18-20 y Fran de Boone en la holandesa actual en 2020 en la actualidad número 7 su historial de dorsales el 22 fue el dorsal de su debut y el de sus primeros años en pies en Dove antes de cambiarlo por el 7 que también sería su número en el Manchester en Lyon aterrizó con el 9 pero luego jugó con el 11 a la espalda y posteriormente con la 10 número 8 un futbolista con rodaje el nuevo subgrana se convertirá en el jugador de la plantilla que ha actuado en más ligas europeas diferentes igualado con Felipe Coutinho y Martin Brauay todos han jugado en cuatro competiciones europeas diferentes número 9 amante de los tatuajes de Pai luce varios tatuajes en su cuerpo de su abuelo quien murió justo antes de su 15 aniversario y al le dedicó un gol durante el mundial 2014 y número 10 una felicitación muy a su grana el pasado 17 de agosto del 2020 Memphis Depay felicitaba el cumpleaños a su hijo a través de su cuenta de Instagram el hijo llevaba puesta una camiseta del balsa y bueno señores 10 cosas que no sabías de Memphis Depay cuarto fichaje de balsa así que déjanos tu like si te gustó este video que te causó más curiosidad y déjame siempre tus comentarios como siempre digo visca balsa hoy, mañana y siempre y recuerden los dos días más importantes de tu vida uno cuando naces y otro cuando descubres porque nos quiero mucho chao ¡Suscríbete al canal!